¿Se podría ampliar o hay algún plan para que pueda abarcar otras partes? Pues mira, hay incluso empresas que se han interesado por este tipo de experiencias, dado que la metodología que se ha empleado es una metodología bastante innovadora y puede aplicarse a otros campos de la medicina exactamente iguales. Entonces, cualquier tipo de intervención que se hace mediante la endoscopia y que necesita de una serie de actividades manuales, de una coordinación del ojo, de la mano, el ojo que está mirando a un monitor, todo ese tipo de intervenciones puede verse beneficiada por este tipo de smartphone o de iPhone. Cuidado, esto no significa que con eso se aprenda, sino que con eso se entrena, se profundiza y cuando se va a quirófano se tiene ya una serie de automatismos, de tal manera que el médico, en este caso el cirujano oral y maxilofacial, pues tiene una serie de automatismos donde hace con sus manos una serie de cosas que ya ha aprendido mediante videojuegos. Sí, claro, a lo mejor no se convierte en una asignatura de la carrera, pero una parte práctica, oye... Sin duda, la medicina, la tecnología va mucho, mucho, muy aplicado en este mundo, en un futuro, el mundo del metaverso, que ya lo tenemos ahí y que también va a tener aplicación en esta y en otro tipo de aplicaciones. Todo eso está a nuestra disposición para sacarle el mayor rendimiento posible a este tipo de tecnologías. Por otro lado, muy sencilla, muy extendida, te permite hacer en el horario que tú quieras, en fin, te permite actualizarte porque la aplicación se va innovando, se va actualizando, en fin, es una tecnología maravillosa. Claro, entiendo también que puede haber, no sé si niveles es la palabra más adecuada de decirlo o no, pero ¿hay algunas fases que tengan que superar en este caso los jugadores, los doctores? Lo has clavado, lo has clavado. Son niveles igual que los videojuegos. O sea, a medida que vas superando unos videojuegos con una determinada intensidad, pasa a otros videojuegos mucho más complicados. Los videojuegos más sencillos son intervenciones sencillas, los videojuegos más complicados son intervenciones mucho más complejas. Qué chulo. Claro, y además qué chulo y qué cotidiano, ¿no? Porque muchas veces separamos tantos elementos, los videojuegos son para el ocio, la medicina es otra cosa distinta, los estudios son otra cosa distinta y la verdad es que creo que también la experiencia para el médico que se está formando tiene que ser muy positiva, ¿no? Porque imagino, y esto es algo de lo que yo personalmente no había pensado antes y quizá algún oyente tampoco, realmente la medicina que está en constante avance, entiendo que a veces tiene que ser duro para el propio médico que ya está ejerciendo, tener que enfrentarse a lo mejor nuevos aparatos, nuevos sistemas, nuevos modelos o cosas que no he hecho antes y que de golpe le vienen por primera vez. Esa parte también tiene que ser dura, el aprendizaje continuado. Tienes toda la razón, o sea, hoy en día cada vez hay más tecnología, cada vez se opera de una forma diferente a como se hacía hace 20 años, utilizando endoscopias, utilizando robots, utilizando cosas intermediarias para llegar adentro del cuerpo humano. Y eso necesita de una gran habilidad y, por lo tanto, tenemos una serie de tecnologías, el teléfono móvil, que antes he comentado que hoy en día, por supuesto, estoy a favor de limitarlo en la gente joven porque produce graves adicciones, pero es una herramienta de aprendizaje fabulosa. Por lo tanto, qué mejor manera que utilizar, además en un entorno divertido, mediante videojuegos, pues este tipo de historias. Los videojuegos tienen cosas francamente criticables, pero es que resulta que desarrollan la visualización y la unión de los movimientos que hace la mano con la pantalla, con un joystick, exactamente igual. Y eso es aplicable a la medicina, como te digo, en el campo de la endoscopia, de la robótica. Cuanto más te entrenes en ese campo, infinitamente serás más hábil y más rápido en el quirófano, como así se demuestra con este tipo de aplicación. Y además que, cuestionable y además y criticable, es prácticamente todo en la vida, ¿no? Creo que todo sin control y en el caso de las personas que lo necesiten y en este caso los niños más pequeñitos sin supervisión, casi todo se vuelve dañino. Eso es un campo, por supuesto, muy abierto, ¿no? Pero evidentemente produce unas adicciones y produce una patología y produce una manera de ser de la persona tan pequeñita que está continuamente con el móvil o con el smartphone muy diferente a como era la misma personita hace 25 o 30 años. Pero hay que sacarle rendimiento a toda la tecnología que el siglo XXI nos pone en las manos. Y esto es una tecnología muy extendida, tú llevas siempre un smartphone, llevas una tablet, no vale para el ordenador, vale para una tablet o para... Y resulta que en cualquier momento del día, pues puede entrenarte y aprender con este tipo de tecnología. Florencio, una pregunta. Confiésanos, ¿de pequeño ensayabas con el Operación? Este que sonaba... cuando lo hacías, ¿verdad que sí? Bueno, yo no he sido muy bueno para este tipo de tecnologías, pero es que yo he sido un digital muy tardío, pero me apasiona ver a la gente que entiende de esto, ingenieros informáticos, que no, de alguna manera, te ponen una serie de herramientas en tus manos para que tú las adaptes a tu campo. Es una experiencia fascinante, ¿no? Como, digamos, tan transversales, un médico con una serie de ingenieros informáticos que tienen distintos tipos de conocimientos, pues resulta que cuando tienen un objetivo, uno emplea una herramienta, otro emplea el conocimiento de otra cosa y se alcanzan, pues, unos armas maravillosas. Y lo que nos queda por ver, ¿eh? Porque viene todo lo que te he comentado del metaverso, en la educación, digamos, en estar con una especie de avatar en un quirófano y estar prácticamente disfrutando de la intervención como si estuvieras dentro del quirófano con una serie de gafas. Nos queda muy poco tiempo para verlo, ¿eh? Muy poco tiempo. Y a raíz de participar en este proyecto, ¿le darías tú una oportunidad a los videojuegos, aunque no sean tan didácticos? Un Zelda, un Pokémon, ¿le darías, por ejemplo? De verdad, es impresionante cuando recibes a alguien en la consulta o en el servicio, gente joven, que los ves manipularse con determinado tipo de aparatos y la primera pregunta, cuando tú ves a un tipo rápido, la primera pregunta es, oye, ¿tú haces videojuegos? Y dice, sí, sí, hago videojuegos, he echado mucho tiempo con el FIFA, con los... A ver, es que se nota. Anda, claro. Esto era, ahora puedes decir, mamá, ves todas esas horas que yo echaba aquí, que tú decías no al empanar. Aquí tienes, aquí tienes. El FIFA traumatólogo, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Anda, anda. Oye, y otra cuestión importante, ¿esta es la primera aplicación que sale de estas características? Pues mira, la primera aplicación que sale a nivel mundial es absolutamente gratuita, porque esto se hizo mediante un proyecto social que apoyó la Fundación CB y la Fundación Ibercaja, además en colaboración con el Centro de Cirugía Minamente Invasiva de Cáceres y la empresa Himalaya Computing, y además está hecha en cuatro idiomas. Está hecha en inglés, por supuesto, está hecha en chino mandarín, está hecha en Portugal, nos hacía mucha ilusión que pudieran disfrutar nuestros compañeros portugueses y brasileños, y por supuesto está en español, y es absolutamente gratuita, absolutamente gratuita. Mira, puedes hacer anatomía, instrumental, artrocentesis, artroscopia, diagnóstica con más de 20 patologías, y diferentes modos de entrenamiento y ejercicio involucrando visión con la cámara y palpador. ¡Ostras! Voy a empezar, tengo poca memoria en el móvil, voy a empezar a borrarme fotos para meter el Miss TMJ, como moda, ¿eh? La comunión de tu sobrino, fuera, quiero operar, quiero ser médico. Oye, y también, una cuestión, cuando nos estábamos documentando para esta entrevista, una cuestión que me ha parecido muy llamativa, es que incluso en países como India y Malasia, que no estaba inicialmente traducido, no estaba inicialmente pensado quizá por el idioma, la han probado en español, y dicen que es tan sencillo el uso, que la interfaz era tan fácil y tan común, que no han tenido ningún problema con estar en coquestudio en castellano. ¿Sabes qué pasa? Es muy intuitiva. Entonces, gracias a Dios hay países, tenemos relación con algunas universidades de la India, Malasia, y cuando no estaba todavía la versión en inglés, ni en chino mandarín, ni nada, pues resulta que empezamos a recibir inputs de ciertas universidades que descargaban la aplicación, y es que resulta que es verdad que es muy intuitiva. Al ser tan intuitiva un cirujano oral y maxilofacial con una media formación, inmediatamente empieza a jugar con ella. O sea, que es muy, muy intuitiva. ¿Y nosotros no la podríamos descargar ahora mismo? Yo me la estoy descargando. O la puedes descargar y puedes hacer cosas. Obviamente, te vale para entrenar tu coordinación ojo-mano y hacer una serie de cosas, pero tendrías que hacer medicina y luego la residencia de cirujano oral y maxilofacial. Para eso no sé si toco tiempo. Estoy haciendo aquí unas suturas ahora mismo, unas técnicas de pines. Estoy jugando ahora mismo, ¿eh? Un ratito de descanso lo podemos tener, pero... Mira, me pone inyecte con la jeringa e introduzca suero hasta que el émbolo retrocida. Y tienes que introducir y hasta que no llegues no pasas al siguiente vídeo. No, no, si lo está haciendo, ¿eh? O sea, que no es... Y tienes ahí una serie de videojuegos... Me he cortado las uñas para este juego... Mira el entrenamiento, que el entrenamiento son una serie de videojuegos que ocurren... Es decir, toca la bola azul, toca la bola amarilla... ¿Por qué? Porque la bola azul es un cuerpo extraño articular, la bola amarilla es otra, un muro es una adherencia. Y haciendo continuamente ese tipo de entrenamiento, cuando te aparezca una adherencia en una artroscopia a la articulación temporal mandibular, lo vas a hacer de forma automática. Sí, además no es solo el juego, sino que te van poniendo leyendas con explicaciones para que además aprendas y entiendas lo que estás haciendo. Que esto sobre todo es lo más interesante. Que a lo mejor nos falta la carrera de medicina a nosotros, pero que el que la tenga esto lo va a entender mucho. Pero yo me voy a hacer el entendido en estas navidades, es un poco de artrocentesis. Tú sabes lo que tienes que hacer, mira, es una atracción mandibular para comprobar depresión en la piel, yo ya... No sé yo si funcionará. Florencio, te vamos a despedir ya, que tú tienes tu cosa que hacer, pero muchísimas gracias por haber creado este proyecto maravilloso y por habernos acompañado. Tú cositas que hagas, tú actualizaciones que subáis, péganos un toque, que hablamos de ello. Muy bien, oye, pues muchas gracias por vuestro interés, saludos a todos y un fenomenal fin de semana. Un abrazo, gracias.